Historia de la devoción al Sagrado Corazón El corazón es símbolo universal del amor. El corazón es el órgano en el que más repercuten los afectos del hombre. Tanto el dolor como el amor hacen que la frecuencia o el ritmo de los latidos del corazón se altere, demostrando la indiscutible relación entre los movimientos del corazón y nuestros afectos. El Papa León XIII en su encíclica Annum Sacrum de 1899 manifiesta que en el Sagrado Corazón encontrarán el símbolo y la imagen sensible de la caridad infinita de Jesucristo. El objeto de esta devoción es Jesús mismo, en su integridad, en sus cualidades de ser amabilísimo y amantísimo. El objeto concreto es el corazón de carne de Jesús, que como órgano propulsor de sangre permanece latiendo en el cielo y en la Eucaristía. Así, el objeto profundo es el amor de Jesucristo, amor humano y amor divino. El fin de esta devoción envuelve dos grandes intenciones, amor y reparación. Devolver a Jesús amor por amor y reparar los ultrajes que recibe de tantos pecadores, especialmente en el Santísimo Sacramento del altar.